El Departamento de Policía César, a través de su especialidad de tránsito y transporte, viene realizando las caravanas de acompañamiento con el propósito de garantizar la cadena logística de abastecimiento en nuestra región. Hasta el momento llevamos un total de 98 caravanas, estamos haciendo un promedio diario de 25 caravanas con más de 2.500 vehículos que hasta el momento se han acompañado. Tenemos un total de 245 hombres en la vía, donde también se suman esfuerzos de nuestro Ejército Nacional. Son ejercicios que se están haciendo al ingreso al departamento y en algunos puntos específicos donde hemos tenido algunos antecedentes. Están haciéndose las caravanas cada 30 minutos, están realizando las salidas, los acompañamientos, para evitar cualquier tipo de afectación a la seguridad, más las verificaciones de las medidas de protección contempladas en el decreto 457. Ha sido un balance favorable, donde no ha habido ninguna situación de afectación a la vía, ni tampoco a los transportadores, en lo que va corrido de estos últimos días.